Probablemente esta será la maratónica más importante, no me refiero importante para este enlace, sino importante para usted y para mí. Sí, con todo mi corazón creo esta declaración, porque cuando decidimos creerle a la palabra del Señor, estamos asegurando nuestro futuro. Cuando determinamos que quien regirá nuestro destino no es la casualidad del momento ni las decisiones del mundo, sino la palabra viviente del Evangelio, aseguramos nuestro futuro, no sólo por la eternidad, sino aquí también sobre este mundo. Tal vez usted se siente acosada, acosado por las noticias del momento, enciende su televisor y el noticiero le habla de la inflación creciente, va al mercado y se da cuenta que el dinero casi no alcanza. Y usted tiene que determinar si va a creer a esa situación o la va a enfrentar con fe, porque frente a la turbulencia de la economía en este momento, el Señor le dice, le asegura, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través del apóstol Juan, él insiste, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y frente a esta turbulencia que contemplamos en la economía del mundo, que afecta nuestros bolsillos, nuestros planes del futuro, le invito a que usted con el salmista declare ciertamente, en Dios he confiado, no temeré. Repítalo conmigo, en Dios he confiado, no temeré. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Estaba tratando de examinar mi pasado. ¿Cómo enfrenté la vida? Tengo 80 años. Quiero contarle que cuando conocí al Señor, fue como prenderle fuego al barco en el cual navegaba, incendiar el muelle a mis espaldas. El Señor y su palabra fueron mi meta. Lo que Él me decía determinaba cada paso de mi vida y me ha ido bien. Mi vida lejos de ser perfecta, pero es una vida bendecida por el Señor. La paz domina mi mente, mi corazón. Mis decisiones están en las manos del Señor. Él ha bendecido mi familia, lejos de ser perfecta, pero toda la familia sirve al Señor. Aman a su prójimo, sirven a los demás. Él ha bendecido nuestra economía. Muy lejos de ser ricos. Vivimos súper sencillamente, pero millones han venido a mis manos. Todo lo hemos dedicado a la obra del Evangelio. Es una decisión que hemos tomado. No recibimos ofrendas personales. Muchísimos de ustedes conocen esto. Todo lo hemos entregado para la predicación del Evangelio. Y el principio aplica de cualquier manera. Ha llegado tanta provisión financiera porque hemos confiado en el Señor. Confiar en el Señor. Confiar en lo que Él dice es la clave de una vida de prosperidad. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo vuelvo a repetir. Hoy vamos a decidir si creerle a las palabras que provoca la incertidumbre del momento presente del mundo en el cual vivimos. Cuando encendemos el noticiero, prendemos el aparato de televisión para escuchar las noticias, vemos que la guerra entre Rusia y Ucrania persiste. Los noticieros afirman que puede llegar a ser una guerra nuclear. Lo que se convertiría en una hecatombe mundial y eso nos llena de temor. Miramos a nuestros hijos y nietos, ¿qué será de ellos? ¿Vamos a creerle al noticiero del canal de televisión? ¿O vamos a confiar en lo que el Señor nos dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? Cuando le creemos al Señor, por eso podemos afirmar con Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Usted en esta maratónica va a tomar la decisión más trascendental de toda su vida. Probablemente conoce al Señor por años, pero hoy va a tomar la decisión que puede cambiar su futuro para siempre. Creerle a la incertidumbre, creerle a los temores, creerle al miedo infundado por el infierno, o creerle al Dios todopoderoso que nos ama. Cada palabra que nos da es para nuestro bien. Cada llamado que nos hace es para nuestra bendición. Atrévase a creerle al Señor. Palabra dada a través de sus siervos. Y verá la gloria del Señor en cada detalle de su vida. Por largos años, y creo que ya se lo he dicho en otra ocasión, tengo en mi escritorio, delante de mis ojos, diariamente, esta pequeña tarjeta que me dio un muchacho en una universidad de juventud con una misión. Fui a ministrar en Ámsterdam, Holanda, durante una semana. Y un muchacho, no recuerdo de qué país, me dio esta palabra que la comparto con usted. Tenemos un Padre todopoderoso en el cielo. Confía en Él y experimentarás milagros. Créele a su palabra y experimentarás milagros. En el nombre de Jesús.